La conductora y actriz Yolanda Andrade asistió a la misa que se ofreció en honor a Carla Álvarez y nos platicó cómo fue que recibió la triste noticia. Hablando bien bonito de mí, porque usé una entrevista con Pandora y de pronto dijo y regresamos con la noticia de la actriz, Carla Álvarez. Y dije, no espérate tantito. Entonces aquí hay una invitación a la reflexión de que la vida es un instante, de que debemos vivir hasta el último respiro, de decirle a la gente que queremos te quiero, te adoro. Pero yo nunca me quedé con las ganas de decirle te quiero y ella tampoco. Entonces, pues allá nos veremos. Y esa gran amistad que las unía, las llevó a realizar un pacto para más allá de la muerte. Cuando pasó la noticia, Carla y yo jugábamos mucho de si yo me muero primero te voy a jalar las patas. Y yo así, esas cosas estúpidas que se dicen. Entonces cuando me enteré, me puso calcetín, me hice bolita, le dije, no, me voy a hacer cumplir. Y ya recé, no me acordé de nada triste, nada más de cosas, de recuerdos bonitos. Yo soy de esos seres humanos, gracias a Dios, que me quedo con las cosas positivas. Y yo tengo muchas risas con ella. Con ese sentido del humor se caracterizaba su amistad. Una misa que de nostálgica pasó a ser muy alegre y llena de recuerdos entre amigos que se conocieron antes de saltar a la fama, desde que apenas tenían sueños por participar algún día en una telenovela. Hubo sonrisas, hubo abrazos, hubo reencuentros, hubo recuerdos. Yo le decía a los hombres que nos acordamos mucho de, especialmente tú, de que teníamos clases de ballet con sus payasitos que se veían tan ridículos. Entonces, no sé, hay muchos recuerdos bien bonitos. No nos conocemos ayer, nos conocemos hace 20 años. Y hicimos cimientos muy bonitos de amistad, de respeto y de amor. Y eso es lo que queda y eso es lo que hay. Amor y cariño entre ellos, pero ya aprendió la lección de no estar haciendo pactos que después no se puedan, o mejor dicho, no se quieran cumplir. Yo soy Alejandro Fagoaga. Y ya lo viste aquí. Que no te cuenten. ¡Gracias!